¡Ay, mi familia linda! Ahora sí que llegó el momento de darles esa palabra clave del día para que tú puedas inscribirte en el concurso ¡Conéctate y gana! ¿Están preparados tambores? Pues miren, hoy comienza la cuenta regresiva para poder ganarse ese súper viaje con su familia a Universal Orlando y la palabra del día es... ¡Ada! ¡Estoy lista, estoy lista! ¿La decimos las dos a la vez? ¡Una, dos, tres! ¡Boletos! La palabra clave del día es boleto ¡Anótala todos los días! Te vamos a dar la palabra clave una palabra clave diferente para que tú puedas inscribirte y ganar un viaje a Universal Orlando ¡Ay, qué divertido! La verdad que yo tengo muchas ganas de ir ¿Ya la apuntaron? ¿La apuntaron, verdad? No se lo puedo volver a decir pero ustedes la apuntaron Yo estaba a punto de repetirla No, no, no Lo que sí vamos a repetirles es que se queden con nosotros aquí en Un Nuevo Día que tenemos muchísimo para ustedes y precisamente para que nos cuente algo más vamos a pasar con Stephanie Así es, mi querida Ada Azul Los sueños se hacen realidad y para eso les voy a presentar a Carmen Berbel Ballesta esta mujer hermosa desde Valledupar allá en Colombia Carmen, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Hola Mucho gusto Carmen Berbel y un placer Igualmente, muñeca una de las cosas para la gente que se acaba de conectar con nosotros ella vendía pescado en Colombia y de repente su vida le cambió y hoy es una famosa modelo de pasarelas ¿Cuál fue el reto más grande, mi amor que tú viviste para poder lograr tu sueño? Bueno, mi reto más grande fue creer en mí creer en mi potencial ese fue mi reto más grande ¿Tú soñabas desde chiquita con ser modelo o simplemente fue alguien que te dijo oye, ¿sabes que tú eres muy bella? tienes la altura pareces una modelo ¿Cómo fue eso? Bueno, desde niña mi señor siempre hacía ser modelo en las televisiones veía esos modelos y yo le decía a mi madre le comentaba madre, yo quiero ser como ella quiero ser modelo y así seguía y seguía con esa motivación al modelaje ¿Pero alguna vez sentiste Carmencita que el hecho a lo mejor de venir de raíces humildes de que tenías que vender pescado para ayudar a tu familia? ¿Ese sueño se te veía truncado? Bueno nada es imposible nada es imposible de venir de bajo recurso no me daba el efecto de no seguir hacia mis sueños si yo vendía pescado lo vendía con amor y quiero dejar algo claro antes de eso si yo volviera a nacer de nuevo y Dios me diera la oportunidad de vender pescado lo haría con mucha amor eso así me gusta y estamos viendo imágenes de cuando eras más jovencita mi querida Carmen pero yo te pregunto si te digo la siguiente frase Carmen ¿sabrías quién te dijo esta frase? antes de ser artista debemos de ser personas sí sé quién fue que me la dijo fue mi profesor Jeyton mi ángel fíjate que yo siempre soy de la idea que cuando uno tiene un camino para llegar a la cima te topas con angelitos en el camino ¿no? y Jeyton Rangel es uno de esos angelitos y está aquí contigo ahí lo tienes mi profe Jeyton ¿qué le dices a Carmen? hola hola buenos días ¿me escuchan? claro bueno princesa desde acá te digo que que me agrada mucho de que hayas aprendido todo lo que has aprendido y que hoy en día la vida el universo Dios se juntará para darte la oportunidad de ir allá afuera y brillar con luz propia sigue brillando como siempre has brillado sigue sonriendo como siempre has sonreído y sigue demostrando a todo el mundo que siempre vas a ser Carmen Carmen Verbel que nació para ser grande Carmen Verbel que va a ir a todo el mundo a demostrarle que por medio del arte podemos salvar vidas que por medio del arte podemos empezar a restaurar nuestro tejido social entonces estoy totalmente orgulloso de haberte conocido orgulloso de ser tu maestro de ser tu profesor de haberte preparado y agradecido con las personas que están con nosotros en todo este proceso entonces te felicito preciosa sigue así y siempre voy a estar para ti cuando me necesito ay que lindo oye Carmen te gustó la sorpresa me encantó pero espera espera si yo te dijera el pescado el pescado llegó tarde pero llegó el pescado llegó tarde pero llegó ¿a quién te recuerda? de mi daddy mi otro ángel tu otro angelito pues ¿qué crees? aquí está también este famoso diseñador que me dicen fue Darío tú fuiste el que la descubriste pues pues sí uno uno como diseñador siempre anda buscando nuevos talentos y yo creo que cuando yo vi a la niña vendiendo pescado tan linda con estatus la cuerpo y una sonrisa muy bella me cautivó y siempre dije esta es la modelo que yo quiero ay que hermoso te da orgullo Darío ver a Carmen y todo lo que ha logrado ahora claro es una transformación porque ellas se vuelven como parte de la vida de uno y uno quiere que todo el mundo la vea divina quiere ver esa transición y quiere demostrarle a las personas de que si hay un cambio y que hay una esperanza para las personas que de pronto pensaron que nunca la iban a tener Carmen ¿qué te gustaría decirle a Darío y Jeyton tus angelitos tus padrinos de carrera profesional? bueno a mi ángel dentro de la gel le digo que lo amo mucho que gracias por todo por todo lo que me ha enseñado gracias por estar conmigo a pesar de las dificultades siempre hasta hoy apoyándome cada día para ser mejor y me siento muy feliz me siento orgullosa de tener el mejor profesor y a mi dad lo amo mucho también me siento porque usted es un ángel que Dios me puso en mi camino me descubrió y sé que vamos por más eso esa es la actitud y a mí Carmen me gustaría que por último rapidito le dijeras algo a las niñas que te están viendo en este momento que se identifican contigo y que el día de mañana quisieran lograr las metas que tú has logrado bueno le digo a esas niñas que nunca se rindan a veces la última llave es la que abre la puerta levántense y hacia su sueño y recuerden antes de ser la chita hay que ser perdida ay me encantas Carmen eres una mujer bella por fuera y por dentro también y muchas gracias a Darío y a Jeyton porque si no hubieran ustedes descubierto esta mujer tan hermosa no la conoceríamos así que muchísimas gracias 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 un besote gracias a Darío Valencia también gracias Darío Valencia porque cuando tuve la oportunidad de formar a Carmen me preguntaba y ahora cómo la proyecto y fue él quien la miró primero la conoció luego ella se vino a preparar conmigo y luego volvió a él y él me ha ayudado a mostrarla a proyectarla muchísimas gracias Darío porque sin ti este proceso no hubiese sido posible y lo que falta y lo que falta Jeyton un besote a los tres los queremos mucho arriba Colombia ya